Tengo tanto miedo de tocar esta casa Ingeniero, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo sale esta miercoles? ¿Esta vaina no sale? ¡Chau, por favor! ¡Aaah! ¡Quiero avanzar! No, 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 no Está a punto de derrumbarse Hola y bienvenidos a un nuevo video De agentes De mentes Yo soy Sebas Maye Y yo soy Santi Maye Y en este video no sé qué va a pasar Este video, el anterior sí se veía más En este no tengo ni idea Bueno, brother, este video está muy interesante Porque empieza diciembre, ¿no, brother? Empieza la época navideña Mira, ya el arbolito está armado Desde enero del 2021 Porque somos muy navideños en esta casa, brother Pero hoy no prendiste las luces, Sebas Ah, pero las podemos prender Y ahora, ¿cuántos ojos? Ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bro, bro! ¡Pero ven aquí! ¡Están fallando! Y titila, ¿no? Es que van a un ritmo específico ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy específico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Para fingir que sentí que la magia de la Navidad entró en mí Llegó Pero bueno, brother Empieza la Navidad Y hay muchas tradiciones navideñas Que, pues, no hemos explorado en este canal Y, pues, quise traer una muy americana, siento yo Así que, brother Es hora de abrir El cajón de la muerte ¡Uy! Suena Suena algo peligroso ¡Uy! Suena algo peligroso ¡Oh, my God, brother! ¿Qué es eso? Ábrelo, por favor Bueno ¿Desde afuera qué se ve? Bueno Me hizo recordar al fuego del calamar ¡Sí, señor! En donde tienen que comenzar a cortar por el dibujito sin que se rompa la galleta Pero no Pero no es así No, no, nadie va a morir aquí en este... ¡No! ¡Lastimosamente! ¡No! ¡No! Lastimosamente vamos a salir vivos desde aquí ¡Au! ¡Qué hermoso! ¡Sí! Esto es para rellenar de arte ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es para decorar ¡Ajá! Esto es comestible para decorar ¡Sí! Tenemos por aquí bastones Sí De dulces Correcto Se ven guirnaldas De dulces Círculitos Gomas Espero que no sean de Harry Potter Que sepan a huevo podrido Y eso No, claramente no Y tenemos como... Creo que yo que son como... ¿Qué, galletas? ¡Ajá! Yo estoy aquí muy duro de arrepentir Sí, no, no Y tenemos un círculo dorado Exacto Iluminado Para hacer fotografía y alumbrar Espectacular Pero bueno, brother ¿No sabes qué es? No Bueno, resulta que yo no estoy muy seguro de la tradición La gente que sea de estas latitudes Que nos pueda confirmar cómo es bien la tradición Déjenlo en los comentarios Ah, cada uno tiene su propia cajita Todo esto es mío Ajá En algunas latitudes Hacen casas de jengibre Como el famosísimo muñeco de jengibre Que son galletas con sabor a jengibre ¡No, mis botones, no! ¡Mis botones de gomitas, no! ¡Dime o te arrancaré! ¡Mis botones de gomitas, no! ¡Entonces! Ah, aquí están los... Ajá Entonces, este kit es para armar casas de galletas de jengibre Lo que vamos a hacer hoy, brother, muy fácil Cada uno va a armar y decorar su propia casa de jengibre Pero todavía no, brother Si estamos listos ¡Empecemos! Llegó la Navidad Y con ella sus tradiciones Hoy vamos a jugar ¿Quién rayos armó esta casita? ¡Ja, ja! Bueno, brother, antes de empezar a abrirlo Ya lo abrí Bueno, es importante Cada persona tiene su kit con todas las cosas No juntemos cosas El círculo dorado que tú ves ahí ¿Es dónde va? Es donde tenemos que armar la casa O sea, el cuadrado blanco, ¿no? El cuadrado blanco es solamente para que las galletitas no se rompan ¿Puedo morder? Si quieres perder puntos por incompleticidad Por incompetencia Por imbéciles Ah, es que esto tiene una forma Tampoco, es claro Por eso te decía que era una casa ¡Qué chica! Pues claro, mira Entonces, esta es una pared Esta es otra pared O sea, este no es... Brother, si no me dices no Pensé que era el techo ¡No! Esta es la pared del frente Sí, sí, sí La pared de los lados Y estas son las tejas Bueno, no, no Tiras, pero porque me estás apegando Cada uno así Si tú quieres poner de techo esto Pues ponlo Ponlo de techo Bueno Clarita Se ve en un video Sí, está muy chévere Bueno, brother No todo puede ser tan fácil Ahora es con los ojos cerrados Y armando Tiene que haber un competencia Clarita Nuestra enviada directa del Polo Norte Soy un gnomo Ella es un... Un reno No, el reno se va Soy el reno y ella es un... ¿Un gnomo? Entendí la referencia Darita, brother Preparó unas preguntas Y actividades Que tendremos que hacer Durante el proceso De armar nuestra casita La persona que no pueda cumplir Con esas actividades O no responda correctamente Tiene que levantar sus manos Durante... Un minuto Por pregunta ¿Un minuto por pregunta? Tenemos 15 minutos Para armar Decorar Y embellecer ¿Listo, bro? ¿Puedo empezar ya? ¿Por qué quieres Desnudo algo ya? Empecemos ¿Me entendiste, no? Sí, primera y única ronda ¡Vamos! ¡Pediente! Hay que armar la casa Y decorar los dos muñequitos Porque hay dos muñequitos Cada uno hace lo que quiere Listo Clarita, tú nos das el conteo Empecemos con la primera Y última ronda Primera ronda Tres, dos, ya La primera es una actividad Vamos a jugar algo que se llama Aguinaldo navideño Ok Entonces La palabra va a ser Brother El que diga brother Automáticamente se ha preguntado No tiene que levantar las manos ¿Listos? Ok ¿Entendiste? Compañero Sí Sí, Sebas Pre, 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 pregunta Primera pregunta ¿Verdadero nombre de Papá Noel? A. Santa Claus B. Nicolás Claus C. Nicolás de Mira D. San Nicolás Viato Uno Dos Dos Tres B B y D Ajá Muy mal Los dos levantan las manos ¡No! Ay, ya estaba pegando esto No salió como pensabas Compañero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno ¿Y cómo ha sentido la experiencia? Bien Quiero hacer muchas cosas Pero no puedo en este momento Estoy muy limitado Por culpa de Clarita Me gustaría yo Con razón Los ingenieros Civiles Y los arquitectos No pueden entregar a tiempo Por personas como Clarita Que no lo dejan trabajar Son personas que le meten El palito a la rueda Como dicen por ahí Está difícil Ingeniero ¿Cómo va la hora? ¡Bien! Tuvimos un pequeño inconveniente Bueno, pero mientras tanto Vamos a ir grabando El proceso de Santi Parece que acá Ocurrió un temblor No es que no puede hacer nada Aquí los maestros Dejaron la hora incompleta Y se fueron a comer ¿Pero y qué? ¿Cuánto faltó? Diez segundos Bueno, diez segundos Pero ¿y tú qué más? Él dijo la palabra ¿Cuál palabra? La palabra ¿Para qué sirve eso Que él dijo esa palabra? Le toca levantar las manos Un minuto Ah, entonces así le preguntaste Al otro ¡Tampoco! Claro, ya puedo decir Ya puedo empezar ¡No! Bueno, lo bueno es que Santiago es medio lento ¿Ya puedo decir la palabra, cierto? ¡No! Es todo el video Ah, no, entonces Si es la otra pregunta Bueno, no sé No, no, pues ya quedemos así Un minuto y 37 segundos Más tarde No te voy a decir Ya, ahora sí puedo seguir Pre-pre-pre-pregunta Dice ¿Cuántos le diste a Sebas? ¿Un minuto? Un minuto Uy, pasó muy rápido Perdí mucho tiempo Dice, papá Noel Debe mantenerse en forma Por lo cual Me van a hacer Tres jumping jacks Ahora Ahora, ahora Uno, dos, tres Yo no entiendo Cómo funciona esta ¿Esa es la pregunta? En el poro Tres flexiones ¿Cómo sale esta miércoles? Esta vaina no sale ¿Y qué más? ¿Cómo van? Bien, Clary Aquí trabajando Ay, se me untó la casa ¿Se te untó? ¿De qué? Del pegante ¿Y cómo sabes Que eso es el pegante? Pues porque yo me imagino Que esto viene así Para pegarlo, brother Pegarlo, brother Es más difícil De lo que creí Está un poco menos Divertido De lo que imaginé Bueno, Santi ¿Cómo te enseñaron En tu clase de ingeniería? Vamos cuatro minutos ¿Bueno? Se me cae la casa Y dice Pre, pre, pre Pregunta ¿En qué país Surgió la idea De decorar El árbol De navidad? A Francia B Alemania C Estados Unidos D Canadá Uno Dos Tres D Canadá ¿Canadá? ¿Y tú qué dijiste, Santi? D ¡La mano se rió! ¿No? ¿En serio? Ajá Ay, no Yo te Yo lo tenia Sí, yo dije Eso salió en algún video No, yo le hacía cuentas De todo lo que puedo hacer En un minuto Porque está bien Decía alemán Ingeniero ¿Qué acaba de pasar? Con Parmatón Sí, Parmatón Yo estaba haciendo algo estéticamente agradable Que no se viera el cemento No Por afuera A ti no te importa Te estás gastando todo el material Nadie dijo que tenía que ser barato ¡Ah! ¡Quiero avanzar! Y vamos con un reto Con la crema Que tienen en la mano Van a dibujar La barba De Santa Claus En las caritas De agentes dementes Que están justo atrás de ustedes Se acaban en su carita ¿Sí? Sí Sí ¿Listo? Acá hay que enviar Cómo utiliza su tiempo ¡Ah, bueno! Creo que acá Yo tengo un error ¿Quedó mejor el mío? ¿Se van a levantar las manos? Claro Yo la había cagado acá Esto está imposible Vamos en seis minutos ¿Cómo van? No va a tener ni la casa Ni el comprador ¡Hermanos a la obra! Tenemos tan solo 400 mil dólares Para arreglar la casa del perro Estás llegando en el reto Estaba Estaba Pre-pre-pre-pre-pre-pregunta Dice ¿Cuáles son Los colores de la Navidad? A Azul y rojo B Rojo y blanco C Rojo y verde D Azul, blanco y rojo Uno Uno, dos, tres Rojo y verde ¡Muy bien! Eso Qué rico es poder trabajar Con paz, ¿no? Uy, por fin pude parar esta vaina ¿Por qué tiemblas, Santi? Qué bonito Yo que tengo que hacer mucha fuerza para que salga esta vaina bien Uy, se me ane el hueco también, pues Uy, esto no se va a tener ni por... Esto ni esto aquí es colbón No, esto no se va a tener Bueno, pendientes porque vamos con una carga importante No, esto no se va a tener ¿Pero por qué no? Mira, bro, ponle cuidado Esto es lo que llamaban en Discovery Channel Superestructuras Mega obras de la ingeniería moderna Va otra pregunta No, Cari Déjanos el paso un ratico Y vamos con un reto Papá Noel debe ser demasiado sigiloso a la hora de entrar en la casa de los niños La actividad consiste en El primero que parpadee, pierde Uy, Jesucristo ¿Santiago parpadeó? No Me entró un hueco, algo en el ojo Mírame ¡Ay, parpadeó! No, parpadeé, yo no parpadeé Sí parpadeaste, pero... No parpadeé Pero sé que fue mi culpa, entonces No, entonces levantan la mano como así No, 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 tranquila Yo no he parpadeado, ¿tú ya parpadeaste? No, brother Tú míralos, tú míralos, Clary Soy un hombre que no parpadea No necesito parpadear para vivir Acá vamos a hacer lo que llaman estuco Estucando ¿Cuánto vamos de tiempo, Clarita? Porque te cuento ya en este momento El cemento está fraguando en mi casa ¡Mira eso tan hermoso! Y ahora sí ya puedo empezar a poner decoraciones ¿Nueve minutos? ¡Pucha! Clarita, ¿no te gustaría vivir en una casa así? No Siento que se va a caer en cualquier... Clarita, entra a la casa ¿Tú sigues sin parpadear? Sí, brother, mira Yo también ¿Qué le pasó con esta parada? No Gracias Mira, acá ya está nevando y todo Porque ya es diciembre Ay, qué difícil ¿Ya alguno de los dos de yo parpadea? No, yo no parpadea Siguiente pregunta Pre-pre-pre-pregunta Esa está muy fácil ¿Cuál es la comida favorita de Santa? ¿Y por qué muy fácil? Pingüino asado Tienen que decirlo a ustedes No hay opciones Ah, ¿no hay opciones? ¿La comida preferida? Las galletas con leche Muy bien Uy, ¿tú cómo sabías? Se va a levantar las manos Gracias ¿Y tú cómo te sabías? Ay, eso es lo que le dejan a los niños Puedo trabajar con más calma Y dices, ya Ya, por favor Eso está re chévere Yo quiero copiarme No se puede copiar Esa es la clave No se puede copiar ¿Clarita ya? No, Sebas, te siento Te sanciono No, no, no Estoy aquí esperando mi recuperación Ya Pues eso no fue un minuto Pero bueno No te puedes copiar Y vamos con un reto Para bajar la grasita Después de tantas galletas y leche Me van a hacer Tres sentadillas Oh my God Uno Dos Tres La técnica de Sebas estuvo mal implementada Levanta la mano No respiró correctamente Bueno, quiero que vean Este manejo de la manga Vamos doce minutos y medio Dios mío Ya no queda nada Para lo que es la decorada No, no, no Está a punto de derrumbarse ¿Qué pasa si pasa un lobo? Me quita hasta Si escuchan eso Es la casa Los cimientos Listo Pero lo logramos ¿Cómo va? Pues mira Ya estamos procediendo A la impermeabilización Del techo Listo Bueno, ese techo no me queda Está chévere ¡No! ¡Pógale cero! ¡Pógale cero! Partí un bastón Pre-pre-pre-pregunta Esto también es muy fácil Me van a decir Tres comidas típicas Latinas navideñas Buñuelos Buñuelos Empanadas Navideñas Y tamal No, navideñas Pau Pero eso no es colombiano Muchacho Relleno Se le va Se va Señora Manos arriba Maldita sea 14 minutos y 20 No, no, no Entonces danos Otros dos minutos más Ya esa era la última pregunta Manos arriba Estoy quieto, Clarita Estoy muy quieto Estoy tan quieto Tal vez, espera ¡Me avisas por hablar! ¿Ya? Ya ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Te pasó? ¡Sí! Pero lo que no saben es que yo tengo el poder No, no piga este picantisto ¡No! Tengo tanto miedo de tocar esta casa Me toqué Quedan 30 segundos ¡Ay, no, Dios! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cocineros! ¡Qué cosa tan imposible! Tengo mucha rabia ¡No se puede abrir ni el paquete de esto! ¿Tú no lo abriste tampoco? Sí, ese me rompió Ese me rompió ¿Pero y dónde lo pusiste? Es que, brother, está en la puerta principal ¡Tarán! Te la dio toda la decoración, Sebas Es que ese es el punto más importante No importa cómo funcione Lo más importante es que se vea bien Es que tengo rabia Quiero hacerlo ya Ya es personal No, no, no ¡Ay, te quedaron re bonitos los muñecos! Sí, pero quedaron re tristes Bueno, vamos a hacer una ronda Una prueba sísmica No, no, no Pero sí Primero cada uno presenta su Sí, su obra de arte Pero así como en un colegio una exposición ¿Listo? Le presentas a dos estudiantes De quinto A, por favor Buenos días, mi nombre es Rosel Podemos ver una estructura Realmente resistente a cualquier tipo de Eso Que hay otras estructuras A cualquier tipo de sismo y de cualquier evento sobrenatural que pueda llegar a afectarle la casa Primero podemos ver a los dos familiares de esta casa están tomando el sol Ah, yo pensé que estaban muertos Y yo, uy, qué Escena del crimen No, no, no Están vivos pero Si se dan cuenta la verdad no están muy contentos Es época de nieve y no sé cómo están tomando el sol Pero están un poco tristes Sin embargo, tienen sus botoncitos, sus ojitos Podemos ver que la decoración La casa es firme por todas sus paredes Es firme por donde la vean Yo tocando aquí pacítico Muy firme Si se dan cuenta la decoración es un poco minimalista No queremos hacer algo así súper grotesco como rellenar aquí de De sí, como se mete que se note así No, de por sí es bonito que esté así Minimalista Entonces decidimos simplemente colocar flores intercaladas si se dan cuenta No hay en línea recta ni nada Sí, no hay línea recta Y por último podemos ver Gírala, gírala Espérate, es que ¿Qué es eso que se cayó ahí? No, 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 fue un error ¿Qué? Maldita sea Gírala, por favor Es que antes de girarla tengo que hacer que no se caiga Pero gírala el plato ¿Cómo así? Listo, listo No, pero ¿qué quieres ver de otro lado? Normal Ok Y podemos ver en la estructura superior Bueno, podemos ver una serie de decoraciones Continúa por favor, continúa Fue a petición del cliente Decidimos que el techo fuera removible Para que él pueda tomar el sol Desde la casa Y luego volver a subir acá Guau Guau, eso se hace eléctrico Uy, los maté Guau Muchas gracias compañeros de Quito Recuerden votar por mí Santiago Personero Personero No puedo creerlo Bueno, no, pues muy interesante Qué bonito Buenas tardes, queridos compañeros Mi nombre es Joan Sebastián Macías Yepes Del curso Quito A ¿Y cómo se llama el franco tirado? Que te está apuntando en la lista Me disfracé de Rodolfo en este vídeo El día de hoy vengo a presentarles Una casa humilde Que decidí llamar El Palacio de Versalles Como podrán observar En el techo de esta mansión Hay una estrella Porque era un muñequito Pero Pensé que era Santa entrando Por la tonelada De hecho es Santa Ya que lo dices Ahí sí está entrando Pero de cabeza Sí, claro Bueno muchachos Tengo que admitirlo Había puesto mal las paredes Pero después de un fuerte temblor Que hubo al principio Se desarmó Y lo volví a armar Pero Miren Ok, perfecto Pasa la prueba A este lado Hay una leve nevizna De nieve verde con rojo El techo tiene un Tenemos una pregunta ¿Es tan grotesco Que sale de las tejas? Esto Es una cosa grotesca Que se conoce En el sur y norte De cada hemisferio Que se llama nieve Le dicen nieve Pues tenemos acá Nieve de colores Un lindo camino Que conduce Hacia la entrada Donde Nuestro querido muñeco de nieve Adolfo Nos saluda E invita a seguir La ponen seguidos en Agentes de mentes Exacto Esta es la mansión de mente La de mente house La de mente house Bueno Esas dulces están increíbles Sí, ¿cierto? Porque las casas Bueno Por favor pongamos Todas las casas Al frente No Yo no entiendo A ti por qué Se te desbarató Yo no entiendo Cómo la pegaste Pues con esto Con esto blanco Eso no pega Pues es que Lo tienes que dejar quieto Mira Es que eso se pone duro Al rato Mira Eso se pone durito Yo le eché mucho Mira lo que me quedó A mí La bolsa casi se desocupó Pero muy chévere Como actividad Me gustó mucho Lo que más que me gustó Es lo que te toca Decir No sé si haya dudas Todavía Podemos llamar Un segundo Me parece Llamas aquí No, por favor Qué tía Tan chévere Para lo hecho tan malo Ajá Sí Está muy rico De sabor La galleta ¿Cómo estará? Podemos probar Tu galleta Es que en mi casa Me da pesar romperla Probemos este Un muñequito Es una galletica Mira Deliciosa Bonita actividad Para hacer Por ejemplo Con los hijos Con los hermanos Con los brothers Bueno, ¿qué opinas? No, bro Esto queda una chimba Sí, hay que admitirlo, ¿no? Las cosas como son Soy un carajo Es que la nieve Me demoré mucho Intentando que subiera firme Y no hice ni miércoles Pero yo siento que Este detalle de la nieve No era tan difícil Y le da como Un aspecto más Más pro Creo que la clave Es en qué está En cortar bien esto Pero yo no sé ¿Esto está dentro de otra bolsa? ¿Cómo funciona eso? Tampoco sí Qué rabia Bueno, bro Me siento muy triste, brother Porque a mí me gusta la navidad No sé He decepcionado a San Nicolás Al viejito pascuero Perdí Perdí Bien perdido Bien perdido O sea, no merezco Ni el empate No Brother, te aplaudo Se nota que estudiaste ingeniería Y yo Como ingeniero civil Soy muy buen administrador No eres buen administrador Porque no administraste Bien la cantidad No, mira Se ahorró Se ahorró Señor, pero El difícil se cayó Sí, pero Gané un millón de dólares En fin Chicos Esperamos que les haya gustado Mucho este video No olviden Dejar abajo en los comentarios Que otro reto navideño Sea de De cocinar De probar productos De cocinar Exacto Digamos Comida típica de navidad A ver ¿Quién le queda mejor? La natilla O el buñuelo Difícil Déjenlo acá abajo En los comentarios Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Muchachos Que están apareciendo Aquí en pantalla Díganos ¿Cuál de estas dos casas Fue su favorita? Antes del terremoto ¿No? Eso es importante Y no siento más Muchachos Por este video Nos vemos en el siguiente Chao, chao Bueno, llegó el momento De que se suscriban Solamente tienes que darle Click al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan 5 segundos 4 3 2 1 Nalgón desgualamido Pero nalgón Pero nalgón El de los truos Me parece real Ni siquiera tú sabías Que la truos La gallina con corbatín Yo compro la gallina